... Soy un director de la cápsula número 4, que se llama Innovadores, junto a Alejandro. Nuestra vendimia tiene una connotación muy especial, y en esta oportunidad, en esta nueva plataforma, veremos esto tan característico de nuestra Mendoza, que son sus paisajes, acompañados por la mano del hombre. Esto de haber convertido este desierto en oasis, creo que va a ser muy cautivador. En el rigor vamos a trabajar el tango y el vino al mundo, y la revolución industrial. Bueno, este es nuestro tercer día de rodaje, estamos aquí en el Cañón de la Tuel, venimos de dos días intensos, trabajando a la par de nuestro director de audiovisual, donde hemos visitado otros departamentos, y muchas bodegas que están muy bien ubicadas, como le hace falta al director audiovisual, para generar el tema de esa riqueza de paisajes que tiene Mendoza. Mendoza